El reporte de esta gira de los presidentes, la gira del presidente López Obrador con la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum del fin de semana y nos acompaña aquí en el estudio nuestro compañero reportero Carlos López para darnos el detalle de esta gira. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Buenos días también al auditorio. Como parte de la transición política, el mandatario mexicano junto con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum realizaron lo que fue su cuarta gira en territorio mexicano en donde ya visitaron el norte, el sur y ahora parte del centro de México, en el que hablaron de los proyectos de infraestructura y los programas sociales en Tlaxcala, Puebla y en Hidalgo. Vamos a ver cómo el presidente López Obrador se refiere a la distribución de la riqueza y cómo eso ha ayudado a disminuir los niveles de pobreza en México. A seguirse distribuyendo los recursos, el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo con honestidad y va a alcanzar para todo. Siempre lo he dicho y ha quedado demostrado. El problema no es el presupuesto. Presupuesto hay. El problema que tenía México es que se robaban el presupuesto público que es dinero de todo el pueblo. Ese era el problema. Cuando ese dinero se maneja con honestidad, el presupuesto rinde, alcanza y no hace falta aumentar impuestos, ni gasolinazos, ni aumentar el precio de los energéticos, de la luz. Nada de eso. No hace falta, repito, endeudar a México porque tenemos recursos suficientes. Ahora que se está utilizando el presupuesto para el bienestar del pueblo, estamos viendo los resultados. Eso con tres o dos añadidos. Primero es que el presupuesto se distribuye para que le llegue, aunque sea una pequeña porción, a todos, a la mayoría. Somos 35 millones de familias en el país. Pues ahí están las palabras del presidente López Obrador, señalando cómo la corrupción no permitía una buena distribución de los recursos. Por su parte, la presidenta electa, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre los proyectos regionales de Hidalgo y cómo ayudarán a la Ciudad de México y al Valle de México una vez que inicie su periodo el primero de octubre. Aquí en Hidalgo hemos visitado la obra que se hizo para evitar más inundaciones por parte de Conagua, la refinería de Tula, la coquizadora, y ahora este gran hospital que está haciendo el Seguro Social. Tiene una característica también nuestro pensamiento, nuestro movimiento. En el pasado todo lo querían privatizar. La educación, la salud, el petróleo, todo. Y eso empobreció al pueblo de México y perdimos la constitución de nuestra nación. Porque todo o mucho se entregó también al extranjero. Ahora es lo contrario. Se recuperan las instituciones públicas. Y por eso este es un símbolo, este lugar. La recuperación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Patrimonio Nacional. La constitución de una nueva institución de salud, el IMSS-Bienestar. El rescate de petróleos mexicanos. Y también el rescate de la soberanía sobre el recurso hídrico. Pues sí, antes todo esto era botín de las transnacionales particularmente, pero también de los oligarcas mexicanos. Y pues importante, también un datito que tienes, Carlos, sobre este rescate de la seguridad social. Sí, en el municipio de Tlaxcopán, en Hidalgo, pues la comunidad está contenta con la reutilización del terreno que se ocupó en el periodo de Felipe Calderón, donde se planteaba construir una refinería y solo se dejó una barda. Pues ahora será un hospital general de zona que contará con 144 camas, 37 consultorios y modernas instalaciones médicas, Nancy. Pues importante, importante saber ese dato de qué es lo que se va a instalar ahora en ese terreno que nunca se convirtió en refinería. Y vamos a escuchar a la doctora Sheinbaum hablar de la continuación de los proyectos y programas, pues como el Sembrando Vida. Con la máxima de que no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre. Y con la máxima de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Vamos a hacer un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México. Eso es un gobierno de la cuarta transformación. Y también continuar con la transformación significa garantizar todos los programas del bienestar. Va a continuar la pensión universal adulto mayor. Va a continuar el apoyo a las personas con discapacidad. El apoyo de jóvenes construyendo el futuro. De las becas para los niños, las niñas, los jóvenes. Y va a continuar el programa Sembrando Vida. Pues ahí está la doctora Claudia Sheinbaum. Mencionando la importancia de continuar con los programas sociales. Y el presidente López Obrador habló de que México es un país sumamente politizado. Y que las decisiones en torno a la política son prioridad del Estado y del pueblo de México. La política es asunto de todos. No es asunto de minorías. No es asunto de una élite. Ya que se quiten de la cabeza de que el pueblo no existe. Y que lo pueden manipular. Y que solamente lo van a ver a las comunidades, a los ejidos, a los pueblos, a las colonias. Cuando necesitan el voto. Y entonces, en las vísperas de las elecciones, como era antes, repartían migacas, despensas, frijol con gorgojo. Pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Eso era antes. Y una vez que obtenían el voto, ya se sentaban, se olvidaban, no les volvían a ver ni el pelo. El presidente, como siempre, rescatando esta politización y cómo se comportaban antes los políticos del PRIAN. Y la doctora Sheinbaum habló de la importancia de la educación pública. Vamos a recuperarla. No solamente son las aulas, el magisterio, a quien se merece todo nuestro reconocimiento, el magisterio nacional. Sino porque hay que apoyar a las familias. Para que los niños, las niñas, no tengan ningún problema y puedan cumplir con el sueño de la educación pública. Además, la educación pública es la mejor de todas las educaciones. Para mí, para mí, la educación es algo muy cercano. Lo primero es que yo, el primer movimiento en el que participé, el primer movimiento social, fue cuando tenía 15 años. Había entrado, había tenido la posibilidad de entrar al CCH Sur, una de las preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero resulta que muchos adolescentes jóvenes no habían tenido la oportunidad de estudiar. Y entonces se hizo el movimiento de rechazados. Imagínense ustedes, el presidente siempre menciona que durante la época neoliberal cerraron escuelas. Y a los jóvenes se les llamaba ninis. Pues imagínense la palabra rechazado para un joven que no le da la oportunidad de seguir estudiando. Rechazado por la sociedad. Y entonces en la preparatoria siempre me pregunté, ¿por qué los jóvenes no pueden estudiar si lo desean? Y caminé con los jóvenes que habían sido rechazados y logramos que entraran a la preparatoria. Importante la reflexión de la doctora Sheinbaum, digamos lo que significa este tipo de circunstancias que le tocan vivir a muchos jóvenes. El tema de la propia palabra rechazado es muy fuerte y pues lo que significaba no tener este lugar en la educación pública. Carlos, ¿con qué cierras? Pues es importante destacar que la doctora Claudia Sheinbaum habla de esta estigmatización y esta construcción que se creó en torno a los estudiantes universitarios o a los estudiantes de nivel medio superior. En esta evaluación que se dio en el municipio, en el estado de Tlaxcala, en donde expuso también que la nueva, que la escuela nuestra, el programa social que impulsará, beneficiará a 21 millones de estudiantes. Muy importante también este punto, Carlos. Y con esto cerramos tu sección. Sí, sería todo. Así que muchísimas gracias y feliz lunes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.